Un Ford 41 Está padre, ¿no? Parece como un bocho gigante Carraso, qué bonito 1941 Un Fordcito Le voy a dar yo a mi dinero Le voy a darlo Ahí está Aquí desde El hermosísimo Quinta Real Guadalajara Donde vienen los novios a Tomarse las fotos A hospedarse con nosotros Miren la forma de atrás Parece como un bocho gigante El cristal chiquito Y O la? Lool ¿Cuál es? ¿Cuál es tan tío? ¿Cuál es el tarіл nap? ¿Cuál es el tarif?" ¿Cuál es? ¿Cuál es el tarif? ¿Cuál esjame un tirado en castов? ¿Cuál es el tarif? ¿Cuál es el tarif? Porque lo frick ne fu,